Yo me dejo guiar por mi corazón, Luis, pero eso es lo que te digo, en que he fallado, yo, yo, lo que pasa es que eso para mí es como enredado, porque yo me culpo, o sea, yo me responsabilizo de todo lo que yo he hecho. Pero si te estoy diciendo que, por ejemplo, tú o alguien sale en cámara diciendo que tiene mucho dolor, todo el mundo dice, coño, qué bello, Luis, qué maravilla, yo salgo así, entonces, pareciera que yo no sufro, yo estoy, ahí está un momento, por ejemplo, de sufrimiento, pero terminó siendo como una agresión. Esta sí es la verdad de Mimilazo, ya disponible. ¿De qué me arrepiento? Conchale, chico, de no haberme defendido.